En Chiapas, la prosperidad solo ha sido un sueño. El crecimiento económico de Chiapas decayó del 2000 al 2019. Su tasa de crecimiento del PIB anual bajó hasta menos 3%, y hoy cada chiapaneco gana en promedio menos de 3 mil pesos mensuales. La política de los tres periodos de gobierno se enfocó a erradicar la pobreza, pero eso no sucedió. Según datos del Inegi, ahora Chiapas es más pobre que en 1990. Su aportación al PIB nacional lo mantenía en el lugar 16 con el 1.70%, y en 2018 llegó hasta el 22 con el 1.17%. A pesar de que el gasto público fue aumentando a través de aportaciones y participaciones federales, altísimos endeudamientos, remesas nacionales e internacionales, el ritmo del crecimiento económico bajó y Chiapas actualmente se posiciona en el último lugar de las economías del país. En el periodo de Pablo Salazar, el presupuesto de egresos pasó de 20 mil millones a más de 32 mil millones de pesos, pero su participación al PIB nacional de Chiapas fue muy débil, entre el 1.74% y 1.77%. Con Juan Sabines Guerrero pasó casi lo mismo. El presupuesto de egresos pasó de 35 mil millones a más de 52 mil millones de pesos, y su participación al PIB nacional fue de 1.70 a 1.81%. La situación empeoró con Manuel Velasco Cuello porque registró el más bajo rendimiento. El presupuesto de egresos pasó de 66 mil millones a más de 89 mil millones de pesos, y su participación al PIB nacional bajó entre 1.50 y 1.17%, y la población creció a más de 5 millones de los tres registrados en el 2000. Así la economía de Chiapas se opone con la de los demás estados del sur. Mientras estos crecieron al 1.8% del PIB no petrolero, el estado decreció a menos 0.2% en los últimos años. Entre ellos están los más pobres del país, Guerrero y Oaxaca, que a pesar de ello crecieron al 1.4%. Al comparar a Chiapas con Nuevo León, el estado más rico del país con tamaño de poblaciones similar y es fronterizo, se ve que su tasa de crecimiento económico anual es mayor a 4.5% y su aportación del PIB nacional creció hasta 7.50% en el 2018. Nuevo León exporta casi 100 veces más que Chiapas, tiene 6 veces más trabajadores formales y posee un ingreso por habitante 4.5 veces mayor porque sus sectores de producción y empleo están diversificados y crea productos más complejos que el resto del país. Chiapas solo exporta productos agrícolas en bruto y este sector solo representa el 9% del PIB estatal. Además, sus mejores sectores de empleo no generan capital, como la actividad gubernamental que concentra el 13.3% del empleo estatal, comercio al por menor 11.3%, construcción 8.3%, educación 7.2% y salud 6.8%. Mientras que el sector más grande de empleo de Nuevo León es la industria manufacturera con el 20.7% y la ocupación gubernamental es el más pequeño, tiene 44 veces menos empleados que Chiapas. Chiapas sigue dependiendo de las transferencias públicas del gobierno federal y de las remesas. Sus ingresos propios son mínimos y no generan riqueza. Ahora es el único estado de la república que no ha crecido económicamente desde hace 28 años. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. El PIB per cápita de la Ciudad de México, que es la medida más importante de bienestar, es casi siete veces el PIB per cápita de Chiapas. De las 32 entidades federativas hay 31 cuyo PIB per cápita a diversos niveles ha venido creciendo en los últimos 28 años. Hay solo una entidad en cuyo PIB per cápita no ha venido creciendo, es decir, que hoy los ciudadanos de esa entidad viven en condiciones más difíciles que a mediados de las noventas. Esa entidad es Chiapas. Por eso, Chiapas tiene los mayores niveles de pobreza extrema y el último lugar en el índice de desarrollo humano. Con esto se demuestra que el uso y destino de los recursos de Chiapas no sirvieron para su desarrollo económico y su mayor problema no son las zonas rurales, sino la distribución de sus ingresos, porque más del 65% de todo lo que percibe se destina para el gasto de servicios. Chiapas necesita políticas públicas que potencialicen al sector agropecuario para que genere alta productividad, programas proagrarios que transformen e industrialicen la materia prima y aumenten su capacidad exportadora a nivel nacional e internacional. Políticas enfocadas al turismo de alto costo que ofrezca mejor calidad en servicios y vías de comunicación. Un consejo coordinador integrado por gobierno y sociedad que pueda abrir mercado nacional e internacional. Chiapas necesita cambiar el timón de su economía. Estirado en distraction Es meteorológica permite Colleón deabilidad &ar아아 los scratching Aceles Surah Apoco Acredi Surah